A ver gentecita, hay noticia nueva, hay noticia nueva, déjenme informarle que Molusco TV está tirándole demasiados Mairi Se está pasando de la raya y es que lo que pasa es que aquí en este canal de Soros Mexicanos Por favor suscríbase y déjenme un like, le voy a informar que Molusco TV es una muñeca por así decirlo El vato nada más así no embute, tú sabes lo que les digo, el vato Molusco TV solamente lo hace por rating Por rating a su canal, por rating a su persona porque el vato es bien mamador, ahora está mamando con que Al Mairi está loco Y que está mal en la cabeza y que necesita ayuda, que están problemas en drogas y Molusco en fin Así a cualquiera que a él se le ponga, mientras no tenga contenido, mientras no tenga de dónde sacar un argüente por así decirlo El vato va a mamar dicho y va a sacar punta del primero que se le ponga Y lo que pasa es que no lo hace bien, lo hace de una manera muy arrogante y discriminativa Y la verdad es que se está pasando de la raya, Al Mairi en ese momento le estaba mandando un mensaje a Molusco TV Estoy tan preocupado de la situación y estoy tan preocupado de mantenerlos informados de esto Ya que ahorita estoy en salir de urgencia, que me está dando una... me bajó la presión porque quiero que ustedes sepan esto Confíganme y me retiro aquí en salir de urgencia Ya entre Molusco tirándonos malas, pero yo no espero que tú me tires la buena porque tú eres el team conejo Tú eres otra conejita rara Este... Tú eres un mal ejemplo Molusco Con eso digo muchas cosas Así que no vengas ni a opinar sobre la música porque tú lo que eres un viejo, que lo tuyo era surfear y escuchar Ni surfear, porque estás bien gorro, pero tenés un flow de surfer Lo tuyo era surfear y escuchar a Robidraco Así que tú, Red Music y Trap, tú no vengas a estar opinando, que tú no tienes buenos gustos Tú dices que está duro a todo el que te conviene, a todo el que te... a todo el que tú quieras una entrevista Tú se lo mamas, bye Cuando tú escuchas a un tipo tan talentoso como el Mayri Y tú sabes lo que el tipo daba Y lo escuchas ahora mismo divariando Cuando lo escuchas ahora mismo haciendo el ridículo a unos niveles catastróficos y temerarios A mí me da mucha pena Esta tiraera no sirve Esta tiraera es una basura Pero... A mí me falla un vestido de maricón Si Pablo te diera prendida y te apagan al ojo la cherry del blon Soy sasa, tú aquí eres un cron La voz de pendejo que tienes, me tienes cansado, me da la mig Molusco, más bonito de tu carrera, no vale un millón No tienen valor, no, 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 no Acuérdense que yo siempre uso la prenda del bebé y el botón ¿Eh? Para que vean, hasta yo me metí en el beat, molusco Yo soy mexicano, para que vean